...de mí, qué bellos son tus celos, te volveré, qué sientes cada vez que me voy... ...de mí, qué bellos son tus celos, te volveré, qué sientes cada vez que me voy... ...de mí, qué bellos son tus celos, te volveré, qué sientes cada vez que me voy... ...de mí, qué bellos son tus celos, te volveré, qué sientes cada vez que me voy... ...a mí, qué sensual, creemos que seguiré, ahora tengo mi corazón... ...y yo que te deseo a morir, qué importa ser la última vez... ...el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame... ...qué bellos son tus celos, te volveré, qué sientes cada vez que me voy...